Estamos con Roberto Rittiner de Freire en la finalización, ya la última clase del curso de coaching en el deporte. Roberto, ¿qué se aprendió? ¿Qué podés destacar de este curso? Bueno, buenas noches. Sí, hoy es el último día. Bueno, se aprendieron muchas cosas. Uno vino a buscar cosas para después podernos llevar a la tarea que uno realiza, en este caso de entrenador. Y bueno, nos pareció muy lindo. Yo pude expresar lo que te voy a decir ahora. Por ahí he conseguido en este tiempo, desde el resultado deportivo en los planteles que uno maneja, menos resultado. Pero a partir de estar interviniendo en estos cursos de capacitación, pude disfrutarlo más. Y bueno, yo creo que es una de las cosas que uno viene a buscar con la intención después de tener el temple que se necesita para poder manejar los grupos. Y bueno, ser todos felices, ¿no? Los que estamos conduciendo, los conducidos. Y bueno, me parece que eso es lo máximo que me llevo, ¿no? Nada más y nada menos, porque buscar ser felices en un deporte donde hay por ahí muchas presiones para ganar y para no tomar la derrota como un fracaso, no es nada fácil, ¿no? Exactamente, exactamente. O sea, eso por la edad que uno ya... La edad que... El tiempo que uno está dirigiendo, por la gente que está conduciendo, que son todas chiquitas. Y bueno, en estos tiempos se necesita mucho de todo esto que te ofrece, ¿no es cierto? Esta capacitación. Y bueno, a mí en lo personal me ayudó muchísimo. ¡Suscríbete al canal!